El premio Remo 99 es para Hugo Sofovich Este es mi jefe Porque filmó con las estrellas más famosas ¿No le gustaría ser actriz de cine? Actriz de cine yo por favor Podría el ambiente artístico, los actores, las bebezas Demostrando una gran pasión por el cine Filmó una de esas películas atrevidas, picarescas Con mujeres desnudas y todas esas asquerosidades que no quiero detallar No, no, no Tresten atención, no dejen de mirar Contame la primera escena Bueno, usted está en la bañadera desnuda Aparece un cuarto de gemelo con corrito y una jota en el pecho y se le tiene encima Porque siempre supo estar bien acompañado Bacano, hay nada que explicar, está todo a la vista Porque tiene grandes orgullos Pero él es muy orgulloso, dice Yo trabajaba con Almedo, ¿cómo me quería Almedo? ¡Y aza! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Nananananananananananananananananay! ¡Hey! Creando páginas inolvidables Poniendo estado a la ganza y efectivo, vamos para el fondo Y todas las frases así, tierras Por eso, y porque nos tuvo muchos años sin tocar el botón El Remo 99 es para Hugo Sofovich No es una pavada ¿Se sume humildemente al lugar que debes tener lleno de premios y de cosas y de Martínez Fierros y demás? No, sí, muchos, y ahora recibí uno también de Argentores por elegir de Susana ¿Qué, el segundo? Por segunda vez, 95 y 98 ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina